hola bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver 5 aplicaciones que yo espero que te gusten la primera aplicacion es una personalizacion que nos va a transformar la cortina de notificaciones completamente podemos cambiar el color de los iconos el color del fondo y por supuesto no vamos a perder la cortina de notificaciones original del telefono pues para acceder a esta cortina modificada tendremos que deslizar desde la parte de arriba en los ajustes tenemos las opciones tipicas como la de agregar los iconos que queremos que aparezcan y asi tendremos a mano todos los accesos directos que mas usamos en el dia a dia una opcion que me ha llamado la atencion es que podemos redondear las esquinas superiores quedando con un efecto muy original y bueno entre las opciones podemos elegir el tema modo nougat o tambien podemos elegir modo oreo ademas tiene un monton de opciones de configuracion asi que esta seria la primera aplicacion que dejare el enlace de descarga como la numero 1 la segunda aplicacion nos va a facilitar la busqueda de aplicaciones si tienes muchas aplicaciones instaladas pues esta aplicacion nos va a crear un teclado que simplemente pulsando en la primera letra de la aplicacion que estamos buscando nos mostrara una lista con las aplicaciones que comienzan por esa letra si hay alguna aplicacion que no queremos que aparezca hacemos pulsacion larga y la marcamos para que no aparezca vamos a por la tercera aplicacion que nos sirve para gastar alguna broma con estos avatares con cara de hamburguesa un gato un y desde abajo tenemos algunas opciones como hacer una foto aunque lo mejor yo creo que evidentemente es hacer videos y hablar y que la mascara siga tu cara y el movimiento de la boca la cuarta aplicacion es un editor de fotos que nos permite dar movimiento a las fotos y este movimiento se consigue facilmente primero marcamos la opcion de la izquierda y vamos señalando las partes que queremos que se muevan en la direccion de la flecha asi que vamos marcando todas las zonas del agua en este caso y luego desde la tercera opcion marcamos la parte de la foto que queremos que permanezca totalmente quieta asi que marcamos el contorno del cuerpo y si vemos que algo que no deberia moverse se mueve como es la parte de delante de la tabla pues la marcamos con esta opcion y ya quedaria lista para guardarla si queremos en formato de video la quinta aplicacion es para personas que les guste la musica que esten estudiando o simplemente aficionados a la musica y nos busca las partituras de casi cualquier cancion no tiene porque ser musica clasica como vemos aqui aparecen canciones del grupo queen o cantantes mas actuales estas partituras no son oficiales sino que podemos ver arreglos de otras personas que la han subido a internet y desde aqui podemos descargarla bueno pues estas serian las 5 aplicaciones yo me despido aqui nos vemos en otro video